Hola, ¿cómo les va? Lunes, nueva semana de noticias en Unirío TV Noticias, como siempre desde nuestro lugar de trabajo, el Departamento de Producción Audiovisual Unirío Televisión. Vamos a comenzar con la primera información del día de la fecha. Las prácticas delatorias del Gobierno Nacional en cuanto a atender los reclamos salariales de los trabajadores de las universidades nacionales han generado profundo malestar, tal es así que tanto los docentes como los no docentes de todas las casas de estudios del país han resuelto un paro, una medida por 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Vamos a escuchar en primera instancia a Daniel Garis, quien es el Secretario General de Aturk, la Asociación de Trabajadores de los Universitarios de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Ha confirmado, la confirmación en realidad se hizo en el Congreso que tuvimos la semana pasada, la semana anterior en Villa Yardino. Si bien en ese momento se estaba esperando la respuesta de la ministra Petro Velo que había pedido una semana para terminar de cerrar la negociación que tenía que hacer con el Ministerio de Economía, pero en la paritaria que había sido el día anterior, que fue la primera paritaria, entre comillas, por la cual nuestro sindicato había presentado todos los reclamos que tenía, obviamente reclamos salariales, nuestro sindicato a nivel nacional estaba reclamando que en este periodo de Milán, que hoy lleva seis meses, perdimos prácticamente un 40% de salario, con el cual se estaba haciendo ese reclamo, desde el Ministerio ellos reconocen que estaban un 20% por debajo que tenían los salarios, bueno, obviamente que iba a ser una discusión para dar, pero en cierta forma había muy buena predisposición, en la primera vez que la ministra se acercaba a una reunión paritaria, que todos entendimos que iba a salir bien, le había pedido un cuarto intermedio hasta el día jueves, que fue el jueves pasado, por lo cual en Congreso en ese momento aceptó darle ese plazo hasta el cuarto intermedio nuevo y de todas maneras si llegaba a fracasar la negociación salaria de ese día jueves o no se presentaba, que es lo que terminó pasando, se había definido una media fuerza pero el día de mañana pasado, o sea, el 11 y 12, de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Esto está también incluido dentro del Frente Sindical, que lo hace todo en forma conjunta, dado que ningún gremio, tanto no docente como no docente, hemos tenido la respuesta que había quedado para el día jueves, que posteriormente se dijo que iba a ser para el día viernes, y así mismo no tuvimos ninguna respuesta, pese a los llamados y la insistencia, no se convocó oficialmente en ninguna reunión. ¿Cómo se visualiza hacia adelante esta negociación? Bueno, tenemos esperanza de que esto iba a salir bien el día jueves, no fue así, lo que quedó planteado, a ver, en el caso puntual del sindicato nuestro, a ver, como había un Congreso en este periodo del medio, se tomó la decisión que todos los congresales votaran, fue por unanimidad, en el cual se le había dado este plazo, y en caso contrario se iban a explicar esta medida de 48 horas, posteriormente, no la semana que viene, sino la siguiente, que eso tendríamos que estar confirmándolo, sería de 72 horas, y en el mes de julio de ver si, quién pasaría con el receso, considerando que algunas universidades tienen receso y otras no, y si volvemos a la actividad o directamente sería un pérdido determinado. Bueno, eso quedó para terminar de negociar, pero la expectativa hasta ese momento era en buenas, pero lamentablemente una decepción más de este gobierno que cada vez está demostrando que no nos quiere más, la última declaración en mi ley, diciendo que era un topo dentro del Estado, que está destruyendo todo, y creo que realmente lo está destruyendo. Compartíamos entonces allí los detalles de Daniel Garis, como bien dijimos, secretario general de Aturk, vamos a hacer lo propio ahora con Ernesto Zerdá, quien es secretario adjunto de la AGD, esto es la Asociación Gremial Docente, lo escuchamos. Para esta semana se reiteran 48 horas de paro, para mañana martes y pasado miércoles, en consonancia con lo dispuesto por el frente de asociaciones, ya sea docente y no docente. En el marco de estas jornadas de protesta, ¿se estarán realizando otras actividades de visibilización también? Sí, sí, tenemos pensado, obviamente como todos los paros nuestros son paros activos, hay actividades de visibilización, todavía no están definidas, pero serán en articulación también con otros sectores de la sociedad, algunas organizaciones que componen la multisectorial de Río Cuarto, sobre todo para el día de miércoles que se trata en el Congreso, la ley base. ¿Cómo visualizan la situación? ¿Cómo marchan las negociaciones salariales? Prácticamente no marchan las negociaciones salariales, estaba previsto una paritaria el jueves pasado, en donde el Ministerio de Capital y Humano iba a realizar un ofrecimiento, bueno, no se llevó adelante, no hubo ningún ofrecimiento, se trasladó del jueves al viernes y el viernes se volvió a postergar sin fecha. Decía que esto va en consonancia con el Frente Sindical. Sí, el Frente Sindical, el mismo viernes sacó el comunicado ratificando la jornada de protesta de 48 horas. ¿Estas medidas de fuerza se podrían acentuar, profundizar en las próximas semanas? Claramente, se está viendo, se está observando cuál es la forma de continuidad y de profundización del plan de lucha. Ya se viene el cierre del cuatrimestre, exámenes y el comienzo del segundo cuatrimestre peligra. Son una de las alternativas en esta profundización del plan de lucha. La recomposición salarial es uno de los principales ejes de los tantos que incluyen el reclamo que están haciendo tanto los trabajadores no docentes como los trabajadores docentes de cada una de las casas de estudios. Se espera que, después de esta medida, haya justamente un nuevo plan de lucha para seguir visibilizando y seguir reclamando por salarios justos acorde a los índices y a los valores de la inflación que mes a mes resultan en nuestro país. Vamos a cambiar ahora por un momentito el ángulo de la información. Nos vamos a ir a la Facultad de Ciencias Humanas. Hablábamos la semana pasada de una nueva carrera de posgrado. Estamos hablando de una maestría en juego. Vamos a estar dialogando ahora con Inés Balsechi, quien es la secretaria de posgrado de la mencionada unidad académica. Hoy es un día de fiesta, como decimos, para la Facultad de Ciencias Humanas porque desde el año 2019 venimos pensando y gestando esta carrera que es la primera para disciplinar para el Departamento de Educación Física. Es la primera carrera que vamos a tener profesionalizante en la facultad también. Por lo tanto, hoy es un día de mucha alegría. Vamos a tener la participación de conferencistas invitados que a través de presentaciones en video hemos hecho una compilación de ocho expertos en el área de la educación física, el juego y el posgrado. Por lo tanto, con el deber cumplido de decir, en el 2019 comenzamos a pensarlo y hoy lo podemos materializar. Muchos alumnos han sido inscriptos, más de 45 admitidos, con todos los papeles en forma. Y bueno, ahora pensando que esto tenga la mayor proyección y impacto profesional en la carrera de nuestros profesionales. Como decía usted, desde 2019 mucho trabajo y mucho compromiso para llevar adelante esta propuesta. Exacto. Nos atravesó la pandemia en esta parte de planificación, pero sin embargo las comisiones ad hoc encargadas de planificar esta carrera continuaron trabajando. En 2022 se presentó la carrera a Coneau. El año pasado ya nos aprobaron la carrera. Por lo tanto, estamos hoy en orden para comenzar a disfrutar de este primer grupo de maestría en juego. Es muy restringido justamente el espacio que está reservado para carreras de posgrado en lo que es el ámbito de la educación física. Así que se valora desde ya, por cierto, esta importante novedad acerca de la apertura de una nueva maestría en juego. Estamos hablando de una nueva carrera de posgrado en el ámbito de la educación física y de la Facultad de Ciencias Humanas. Cambiamos de tema nuevamente. Vamos a hablar ahora de la Facultad de Ciencias Económicas. También noticias de una jornada que se llevó a cabo el viernes pasado enmarcada en una práctica sociocomunitaria. Vamos a escuchar los resultados de una investigación. Estamos hablando con Marcela Zavala, presidenta de la cooperativa Codauquén. Ellos han estado trabajando este cuatrimestre sobre una investigación, sobre uno de los servicios que ofrece la cooperativa, que son los servicios de catering. Y ellos estuvieron trabajando sobre eso y hoy vine a la devolución que han hecho. Y bueno, me llevo realmente datos muy importantes para nuestro crecimiento futuro, datos que no teníamos en cuenta y que hoy, bueno, escucharlos a veces parecen una obviedad, pero no lo son, cuando además vienen acompañados de datos estadísticos, de investigación y eso, bueno, es muy enriquecedor. ¿Cuáles de estos datos crees que van a poder aplicar en la cooperativa? Hay muchos, 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 que me parece que tenemos el desafío de empezar a trabajarlos. Y no sé, me sorprendió mucho lo de que los chicos decían, bueno, cómo se comunica en Instagram, en TikTok. Nosotros tenemos una falencia en eso. Si bien hemos mejorado mucho también a partir de una práctica con la carrera de comunicación, que ellos nos ayudan en esto de cómo comunicamos lo que ofrecemos, me parece que hay que trabajar sobre eso, trabajar sobre algunas otras cuestiones que tienen que ver con convenios que se pueden hacer con algunos salones, que hoy remarcaron que es algo muy buscado por los clientes cuando van en busca de un servicio, quieren que el servicio cuente con todo, digamos. Entonces, digo, son muchos datos y bueno, y ahora está el desafío de nosotros de poder, con esos datos, mejorar nuestro servicio. Y la universidad, una vez más, llegando a la cooperativa para ofrecerles este tipo de ayuda. Sí, fundamental, fundamental esto de poder entablar esta relación con la universidad. siempre soy una convencida de que la universidad pública tiene que estar en la calle, tiene que estar con las organizaciones que no contamos con los recursos para afrontar este tipo de investigaciones. En el caso nuestro, somos una cooperativa de trabajo, una cooperativa que hace 12 años que está en el medio, que está integrado por personas en situación de discapacidad y que hoy esa cooperativa genera trabajo para 10 personas directamente, más allá de las que después se terminan involucrando familias, agregado a estos 10 que somos los que trabajamos en la cocina. Les proponemos ahora un breve paréntesis institucional, ya retornamos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria. Con 17.000 estudiantes recorriendo las aulas, más de 50 carreras de pregrado y grado, y por encima de las 30 de posgrado, la Universidad Nacional de Río Cuarto representa un verdadero orgullo para la ciudad y la región. Pujante y comprometida socialmente, alrededor de 5.000 estudiantes la eligen año a año, con sueños, expectativas y aspiraciones, en cada una de las cinco facultades que integran su espectro académico. Con 1.800 docentes, con alto nivel de formación y especialización, dispuestos a compartir sus conocimientos, la Universidad Nacional de Río Cuarto sustenta su infraestructura y equipamiento con apoyo de becas para más de 1.000 estudiantes, una dirección de salud, una biblioteca central, un departamento de arte y cultura, deportes, un área de comunicación académica, de orientación vocacional, un complejo de residencias y un comedor, entre tantos servicios que garantizan actividades de enseñanza y de aprendizaje, de investigación y de extensión, en un marco de excelencia. 32.000 egresados, a lo largo de medio siglo de vida, permiten ver a nuestros graduados aplicar socialmente los conocimientos incorporados. La presencia del personal no docente, con 600 trabajadores altamente capacitados, se transforma en un claustro esencial para el logro de los objetivos institucionales. La Universidad Nacional de Río Cuarto es un espacio donde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el compromiso resultan factores fundamentales que la legitiman como institución educativa. Universidad Nacional de Río Cuarto Universidad Pública Siempre UNI Río TV Televisión Universitaria Turno ahora de hablar en este segundo bloque informativo de una actividad recientemente creada en el Departamento de Arte y Cultura. Vamos a estar hablando con Lucas Ortiz, docente a cargo de esta nueva iniciativa llamada Diversidad Visual y Géneros Fotográficos. Se lanzó a propósito un taller de fotografía bordada. A Rosa le invitamos para que sea parte de un ciclo que se llama Diversidad Visual, Géneros Fotográficos, para invitarla a que nos dé conocimiento acerca de lo que es la fotografía intervenida, en este caso a partir del bordado. Y bueno, Rosa es muy conocida por todas las actividades que hace y en particular le invitamos para que nos venga a enseñar cómo es esto de la fotografía intervenida. Más allá, no solamente la técnica, sino también el mensaje que ella transmite en cada una de sus propuestas, de sus series. ¿Cómo se prepararon con tus alumnos para este momento? ¿Estuvieron haciendo algunas sesiones fotográficas antes? ¿Cómo lo van a resolver? No, o sea, este taller va a ser dos encuentros. En este primer encuentro vamos a aprender la técnica y Rosa nos va a dar un tiempo para trabajar en la creación de las imágenes y ya para el segundo encuentro ya van a trabajar bien sobre una serie que vamos a resolver en unos 15 días. Pero bueno, de todas formas este grupo, hoy están acá alumnos del módulo 3 y del módulo colectivo y otra gente que también se sumó, fuera del taller de fotografía y ya tienen los conocimientos previos acerca de, por ejemplo, fotografía de retrato, blanco y negro, que es sobre todo lo que trabaja Rosa. Entonces, bueno, ese contenido, ese saber, ya lo tienen desde hace tiempo. Y vos como fotógrafo, ¿qué opinás de que se conjugan las artes, en este caso la fotografía y el bordado? Bueno, para mí, sinceramente, la fotografía bordada la conocí a través de Rosa. Había visto, porque bueno, uno siempre está viendo trabajos, pero no conocí a alguien tan cercano, digamos, que trabajara esa técnica. Y la verdad que, bueno, me llama mucho la atención la calidad que tiene el trabajo de Rosa. Es doblemente, digamos, la atención, porque no solamente la calidad de la técnica, sino también el mensaje que tiene la fotografía de Rosa. Hacemos lo propio ahora también con una de las artistas invitadas para lo que es esta importante iniciativa. Estamos hablando de Rosa Catana, quien también es la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad. La escuchamos. La fotografía bordada es un tipo de fotografía intervenida, con un tipo particular de fotografía intervenida, porque es intervenida con bordado, bordado a mano. Entonces, el bordado, igual que cualquier otra intervención en una fotografía, modifica un poco el mensaje de la fotografía original, o lo resalta, bueno, puedo decir cosas conjugando los dos lenguajes, el de la fotografía y el del bordado. ¿Cómo se te ocurrió esta idea o de dónde te inspiraste también? Bueno, yo creo que la pandemia para mí fue inspiradora de muchas cosas. Ya había empezado a estudiar fotografía desde que me jubilé en el 2017. Y en nuevas búsquedas y con todo el tiempo del mundo para aprender cosas nuevas, me encontré con la fotografía bordada y, bueno, me gustó y es lo que he sigo trabajando. Y exponiendo con esta técnica y ahora, bueno, invitada acá por el profesor Lucas Ortiz, a dar un mini taller sobre esto. ¿Cómo te encontrás en este rol, dando un taller de arte en este caso? Bueno, con muchas expectativas, porque es la primera vez que lo voy a hacer, dentro de tantas actividades que he tenido en la universidad, esto es nuevo, diferente, pero bien. ¿Con qué expectativas crees que vienen las y los asistentes hoy? Bueno, muchos los conozco, conocen mi obra, otros no. Así que yo creo que vienen con la expectativa de aprender una técnica, de experimentar una técnica que después ellos decidirán si les gusta perseguir o no. Hablamos ahora de la Secretaría Académica de nuestra institución y más precisamente con Carolina Arroldán, integrante de esta unidad. El tema son los proyectos PELPA. Equipos docentes de distintas facultades presentaron avances de las nuevas propuestas. Nos reunimos un grupo de PELPA 7, de la convocatoria PELPA 7 que están en marcha, un poco a socializar y compartir los avances de las experiencias de implementación de los equipos con intenciones no solo de socializar y de conocer, sino de poder encontrar otros equipos con los cuales realizar una actividad que pueda implementarse a nivel institucional. Es decir, bueno, todo esto que estamos trabajando, todo este conocimiento que estamos construyendo desde la implementación de los equipos, que podemos ofrecer a la institución desde el trabajo colaborativo para seguir abordando la alfabetización académica en las diferentes disciplinas. Justamente, profesor, en el marco de la alfabetización académica, ¿qué ejes se trabajan, de qué se tratan estos proyectos? Bueno, hemos hecho una agrupación de los 12 proyectos que están en marcha y justamente los que nos reunimos hoy lunes están relacionados a proyectos que están vinculados a los primeros años, al trabajo en el ingreso también. Y el miércoles tenemos la reunión con los proyectos, el próximo encuentro, que está más ubicado de tercer año en adelante, que fue el criterio que tuvimos por la cantidad de proyectos que teníamos como para hacer la agrupación. Luego de la presentación de estos avances, ¿cómo continúa el trabajo? Y después un trabajo más independiente de los equipos que pueden reunirse con otros proyectos PELPA o con proyectos PIMEC, que también han estado realizando estas jornadas, para buscar realizar en manera conjunta y colaborativa una propuesta de trabajo o de formación, o bueno, es libre lo que ellos consideren, que pueden compartirse con el resto de la comunidad universitaria. El próximo domingo 23 de junio, Río Cuarto va a elegir intendente o intendenta la Universidad Nacional de Río Cuarto, a tal propósito, está organizando el debate a través de sus medios de comunicación institucional, como lo son la FM 97.7, Radio Universidad y Unirío Televisión. El debate tendrá lugar este viernes, 14 a la hora 10, en el Aula Mayor José Alfredo Duarte. Ultimando los detalles, vamos a escuchar las palabras de Ramón Monteiro, coordinador de comunicación de nuestra universidad. Este viernes, a partir de las 10 horas, en el Aula Mayor de la Universidad, se lleva adelante el debate de los candidatos a intendente. Bien, avanza bien. Hoy estuvimos en el sorteo del lugar y de acuerdo a los distintos ejes temáticos. Y bueno, se trabajó con total normalidad. Estuvieron presentes 9 de los 10 representantes. Así que, bien, por suerte, bien. ¿Para el viernes han confirmado asistencia todos los candidatos? Efectivamente, han estado confirmando y de hecho hoy estuvieron casi todos. El único que faltó dio su motivo, pero eso no implica que no vaya a estar, sino por el contrario. Así que, seguramente vamos a tener los 10 candidatos a intendente en el debate. ¿Cuáles son algunos de los ejes o temas que se van a estar presentando? Bien, desde el inicio nosotros le planteamos cuatro ejes. Urbano, la dimensión urbana, seguridad, económico y desarrollo humano. Y fueron aceptados sin ningún tipo de objeción, lo cual también muestra que hubo interés sobre esos temas. Es importante porque implica también que hay una correlación importante entre lo que propone la universidad y, como he dicho, fundamental de debate y lo que estarían dispuestos a analizar y discutir cada uno de los candidatos. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a la realización de este debate? ¿La participación de la gente que pueda estar escuchando esas propuestas? Las expectativas siempre son altas en términos de que es un espacio que la ciudadanía tiene para poder escuchar qué es lo que van a proponer cada uno de los candidatos a un poquito más de una semana. de las elecciones. Entonces, las expectativas son buenas. Esperemos primero que vengan, se lleguen, están todos invitados. Y además, quienes no puedan hacerlo, que puedan seguirlos a través justamente de Unirrio TV y de la radio de la universidad. Con lo cual, el abanico de posibilidades de que las personas interesadas es bastante interesante. Esto ha sido todo por hoy. De nuestra parte, esperamos reencontrarnos próximamente el día jueves, dado que, como ya lo anunciamos al comienzo del programa, martes y miércoles habrá paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Será hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!